Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Pérez y esto es Notimet, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Escáner ocular portátil para detectar el trastorno del espectro autista. Investigadores de la Universidad de Flinders en Australia han desarrollado un escáner ocular portátil que podría ayudar a identificar a los niños con trastorno del espectro autista. El dispositivo permite a los médicos obtener electroretinogramas adaptados a la luz. Uno de los investigadores detrás del dispositivo, el Dr. Paul Constable, ha estado buscando un biomarcador de autismo desde 2006 para ayudar con el diagnóstico de niños muy pequeños, señalando que el diagnóstico temprano significa que no solo los niños pueden recibir intervenciones importantes, sino que las familias están facultadas para obtener los apoyos necesarios, aceptar el diagnóstico y tomar las decisiones informadas. El proyecto involucró a colaboradores de la Universidad de Yale, el University College de Londres, y el Hospital Great Ormond Street en el Reino Unido. El escáner permite a los investigadores detectar actividad eléctrica sutil en la retina, que refleja el desarrollo neural. Hasta ahora, los investigadores han probado el dispositivo en aproximadamente 180 niños de entre 5 y 21 años. Ya han comparado los resultados de la exploración de aquellos con autismo y aquellos que no. La exploración destacó con éxito las diferencias entre los dos grupos, lo que sugiere que puede ser útil como herramienta de diagnóstico. Ahora que hemos encontrado un posible biomarcador candidato para el autismo, la siguiente etapa es observar a los niños pequeños, incluso a los bebés, ya que cuanto antes podamos llegar a las etapas de intervención, mejor, dijo Constable. El escáner también tiene potencial para detectar otros trastornos del desarrollo neurológico, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y están investigando si el escáner puede diagnosticar tales condiciones. Esto fue Notimet, nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy.